Hoy hablaremos de un saurópodo muy interesante con una característica que destaca de los otros dinosaurios de cuello largo. Sed bienvenido a mi canal, hoy te presento, el Shunosaurus es un dinosaurio único y muy interesante. Este dinosaurio saurópodo fue único en su grupo y sabes por qué? Pues porque tenía algo que otros dinosaurios de su grupo no tenían. Y eso es por el mazo que remata la cola y que usaba como arma defensiva, su nombre deriva de Shu, la antigua denominación de la provincia china de Sichuan, donde se descubrieron sus restos fósiles en el año 1979. A partir de entonces se encontraron más de 10 esqueletos casi completos, por lo que el Shunosaurus es uno de los dinosaurios saurópodos que mejor se conoce. Shunosaurus, su nombre significa lagarto de Shu, vivió durante el periodo jurásico hace 165 a 159 millones de años. Es un dinosaurio saurópodo. Sus restos se encontraron en 1977 en China-Asia, nombrado por Don Sowys Ann en 1983. Llegaba a medir 4 metros de altura y entre 9.5 a 12 metros de largo y llegaba a pesar las 3 toneladas. De que se alimentaba, la mandíbula era débil, con dientes en forma de lápiz que solo le servían para arrancar las hojas, no podía masticarlas. Por eso este dinosaurio tragaba piedras, los paleontólogos la llaman gastrolitos, para facilitar la digestión de la comida en el estómago. Como se defendía, el Shunosaurus no era tan grande como su pariente el Argentinosaurus, pero compensaba su falta de tamaño con un mazo óseo con cuatro poas o espinas al final de la cola. Una característica única que ninguno de su grupo tenía. Aunque el mazo del Shunosaurus no era tan pesado como el del Angilosaurus, pero, al agitar la cola como un látigo, el mazo podía amedrentar al carnívoro más terrible. Otro detalle del Shunosaurus es que el cuello era más corto que el de otros saurópodos las vértebras tenían huecos que aligeraban su peso y le daban más movilidad. Como dato curioso, ¿sabías que, en 1989, se descubrió que, la cola terminaba en un garrote equipado en su parte superior con dos picos sucesivos formados por osteodermos? Los picos tienen forma de cono cada uno de 5 centímetros de largo que según los paleontólogos eran utilizados para defenderse de los depredadores. Por cierto, el principal depredador era el Gasosaurus. El Shunosaurus también compartió el territorio con otros saurópodos como Datousaurus, Omeisaurus y Protonatosaurus, probablemente el Ciausaurus y el Huayangosaurus. ¿Eso es todo? ¿Qué tal te pareció conocer este dinosaurio? Déjame en los comentarios tu respuesta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar esa campanita. Dale like y compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Eso es todo, hasta la próxima. Gracias.